Un notable avance han tenido los comerciantes de productos cárnicos de la Central de Abastos de Villavicencio, quienes han mejorado en la implementación del Decreto 1500 de 2007 de inspección, vigilancia y control de estos productos. Excelente que hagan estos controles para que la comunidad y la gente tenga garantía del producto que están consumiendo. En el operativo realizado por la Secretaría de Salud con el acompañamiento de la Policía Nacional, solamente fueron decomisados 20 kilogramos de pescado frente a los 500 del año anterior. Sin embargo, un establecimiento fue sellado por no cumplir con la normatividad exigida para la venta de carnes. Se ha venido mejorando paulatinamente, que ha venido prestandole más atención a la inocuidad de los alimentos, que es lo que a nosotros nos interesa. A pasarle revista a los expendios de carne y pescado para brindarle a la comunidad llanera y turista una Semana Santa más segura y más sana. Las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía para que no compre carne o pescado que esté exhibido al aire libre, pues están expuestos a microorganismos y bacterias que pueden afectar su salud.